hola este es un tutorial rápido de cómo pueden suscribirse al canal de hecha voz banda y al canal de carlos para disfrutar del contenido gratuito lo único que tienen que hacer es ir al al página de youtube como pueden ver aquí y buscar el botón que dice suscribirse suscribirse con ese si dan clic ahí lo que va a pasar es que se van a se va se van a suscribir al canal van a estar en una lista y les van a llegar los avisos de cada cada vez que metemos un material nuevo pero si ustedes están interesados tanto esto es en el asunto tanto en el canal de carlos como en el canal de chavos banda pero si ustedes están interesados en el contenido que generamos exclusivamente para los suscriptores que pagan tienen que darle clic aquí en donde dice unirse unirse la gente que le dé clic ahí va a pagar una módica cantidad de no me acordé creo que son 50 pesos no estoy bien no recuerdo bien entonces si le dan clic ahí van a poder disfrutar de todo el contenido nuevo que estamos generando para este los exclusivos como es el status culo platino y este hay algunas cosas que vamos sacando en el canal de carlos vallarta el canal de carlos es el único que por el momento tiene posibilidad de este suscripción de manera monetaria pues dinerito y cuando se suscriban lo que hacen es ayudarnos a comprar más cámaras como las que estamos utilizando ahorita comprar luces comprar un green screen que para que poder hacer este cosas así chingonas como las que están pasando aquí atrás y pues nada gracias por suscribirse gracias por unirse a el canal más incongruente del youtube y nos vemos pronto unanse o suscríbanse de preferencia unanse en el canal de carlos vallarta el canal más políticamente promiscuo un podcast de emiliano gama dragones dragonas y bandita promiscuo bienvenidos a una edición más de políticamente promiscuo yo soy emiliano gama y me acompañan el día de hoy mi queridísimo amigo pablo cue a quien ustedes conocen como rebeca de las mamás presentan exacto rebeca de baile la bonita la bonita la bonita de ese grupo que era la que nos faltaba porque ya había venido marcos y ya había venido raúl gemeneces y pues ya está aquí pablo y mi amigo personal este a quien ustedes han visto desnudo por todo el internet que 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 galea no paso mi tele al rato que onda chamacos como están aquí felices estar ya en en un programa que que tenga la palabra promiscuo ya sé ya sé no no nos va nos esconde el youtube muy seguido por eso pero no monetizo pero está bien no monetizo pero qué bonito yo no entiendo por qué pues es que youtube es muy este pues instagram ya todo está muy mucho wey instagram también ya pero en instagram estábamos todos encuerdos pero ya ya esto mira yo estoy a dos de que bajen la cuenta las amenazas de pero yo no entiendo eso como que el criterio es muy raro porque luego yo veo fotos de personas y yo como la foto que yo había subido está mucho menos que eso pues yo creo que ya viene la ultraderecha vamos a hablar de eso vamos a tener que taparnos pero nita o sea es que es raro porque es cierto en instagram a mí me bajaron una foto en que estaba como en calzones y ya y ya ves que hacen eso de que te bloquean y ya no puedes ver ya no puedes actualizar el feed y no sé qué entonces tuve que bajar la foto y luego veo las fotos de mis compañeres más desnudos y digo no realmente es como raro a lo mejor tienen una cuenta especial o alguna especie de trato es que no quiero poner yo el ejemplo que estoy pensando porque además de que me cae muy bien pues era como dar un balazo en el pie que tal que levantamos alertas tú dilo pero por ejemplo pablito perroni luego sube unas fotos y pablo pero increíbles y yo no entiendo cómo no ha tenido este problema pues a lo mejor le gusta alguien de facebook a lo mejor tiene vara alta con alguien de facebook tú nunca sabes chavo eh tú nunca sabes oye sí pero pablo que que escándalo es que le chinga muchísimo bueno ustedes han de saber yo me siento ahorita como la crema de una oreo de músculos sabes y nada más pura cremita pero le chinga muchísimo pablo sí que guapo es parte es muy guapo y aparte wey es muy talentoso y una vez le dio like a una foto mía en instagram y este yo sí podría es súper boyfriend material yo sí podría te parece ay wey súper todo para mí boyfriend material es que me puede comprar un coche eso es bueno ahorita no porque tiene que terminar de pagar el teatro entonces sí sí tan bonito teatro que es el teatro aparte deja tú o sea pues digo tiene una chamaca entonces ya no es lo mismo pero ya trabaja ya trabaja la niña bueno y es hija de mariana garza no y de pablo ajá maría ay pues dice yo sí material parijastra la verdad sabes a quien acabo de ver en el concierto de la sonora dinamita con la sonora santanera a mía rubín wey wow quieres ver ah pero wey cantando brutal brutal y con un cover así de blinding lights de de cómo se llama de the weekend ah con las sonoras en español ajá en español así medio guapachoso padre no pues muy rico qué delicia bueno pues un saludo a la familia rubín que también a lérico rubín también me encanta cómo es fíjate que yo una vez por cuestiones de trabajo fui a su casa y me invitó al estudio que está en la parte de abajo y me puso un demo que tenía de mía cantando increíble brutal y él ya así su estudio con su sombrero todos sus premios con sus brazos así el brazo así entonces casi casi desempacando es que es hermoso y canta y mira canta increíble qué bonito sí ay bueno pues ya cosificamos a toda esta gente antes de si quiere empezar el programa este chicos tengo una obsesión como cada semana tengo una obsesión y esta semana es un viaje en el tren de canadian que es un tren que va de toronto a vancouver y se toma cuatro días en hacer este viaje eso va a ser un problema de matemáticas en algún momento pero lo voy a resolver yo no te preocupes sí please porque wey yo soy fatal para los números pero no te preocupes yo me yo me encargo de las matemáticas ustedes nada más sean encantadores este miren este viaje que suena bonito atravesar canadá en tren desde toronto hasta vancouver cuesta dos mil novecientos ochenta y dos dólares por persona equivalentes a sesenta mil pesos más o menos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis mira alguien viaja holifans es el a te cayeron tantos dólares wey multiplica entonces ya la tengo como rápida muy bien qué tal yo 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 siento que es lo que me merezco para que me pidan el anillo digo que me den el anillo ahí ya lo diste ya lo diste el anillo ya lo diste el anillo lo di varias veces varias veces varias veces por supuesto que sí no ubico es está como cómo está la situación del de la toronto toronto vancouver está en la costa oeste de canadá ajá y toronto está en la costa este atraviesas literalmente todo el continente hay pero debe ser hermoso no debe ser muy bonito ya me dicen que los canadienses son muy buena onda todo siempre es como muchas gracias este sí son chidos son chidos son una marihuana y hay poco crimen de hecho de hecho o sea es una es una gran gran un gran país para ir yo ya ya fui fui con el con el team team escándala wey al principio con pepe urreta y con aurora wonders en algún momento aquí al paraí literal fuimos a a canadá y nos estábamos peleando como siempre este afuera de una de una este iglesia de la iglesia de montreal y en eso se acerca que alguien así de pepe aurora aquí que me puedo tomar una foto con ustedes y nosotros así wey esto no está pasando peleándose en canadá los canadienses son poco peleoneros la verdad son como gente muy y nosotras y en realidad por eso era la foto porque porque era de gente peleando estos pinches locas están peleando pues bonito claro que sí milano yo creo que tú te mereces todo lo que deseas y sobre todo como se mencionaba fuera del aire después de este globo en el que celebramos que hayas abandonado el bigote y el pelo de chair ajá 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 el pelo era muy largo hasta la mitad de la cintura ahí te cae que lo tenías tan tan trabajo pero hace mucho no hace yo me corté el pelo en o sea ya el look de pelito cortito en noviembre del dos mil dieciocho hace cuatro años ay pues ya te la bañaste ya no pero pues es que y yo nos conocemos de fíjate yo me acuerdo yo me acuerdo de emiliano en un donde fue era un evento de impulso era un evento de impulso que estabas haciendo como un stand up ajá y traías el pelo largo de hecho como por ahí todavía lo traía muy largo ajá ah pues sí fue dos mil dieciocho justamente un un eventito de impulso que queremos mucho a impulso te mandamos un beso a impulso y todo el trabajo que hace que justo acaban de de la semana pasada de inaugurar flux que es la pues básicamente el impulso de personas trans y no binarias entonces estaba ah pues no me invitaron a la fiesta pues entonces les quitamos el salud les retiro no es cierto los queremos mucho alice yes bebito este que ah sí pues ahí nos yo me corté el pelo porque ya era justo innecesario era demasiado lo tenías divino eso era muy bonito era muy bonito estos chinos los donaste no los barrieron el piso de una es que me lo corté en etapas porque lo que sucedió fue que llegué a un lugar que cortaban el pelo breakdowns exacto entonces el primero llegué le dije rápeme y la final también está seguro y dije bueno no nada más despúnteme y entonces ya me despuntaron y luego la siguiente vez que fui le dije no pues ya o sea tenía hasta la mitad de la cintura dije no 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 ya aquí pues me lo corté así como como hasta como victoria vejam como victoria vejam y entonces no me lo alcanzaba a amarrar y me desesperaba y entonces ya la la siguiente vez fue de ok basta adiós y ya se fue y lo barrieron así del piso de una de una estética bueno si usted tiene el cabello largo y hermoso y se lo piensa cortar considera donarlo si lo que también no me querían dejarlo donar porque como estaba incapaz si lo quiere donar lo tiene que tener parejo así como carlos vallarta así todo a la misma altura ay no entonces no donen nada ya que los niños no no tengan pelucas ay no espérate ahorita no tienen medicinas este que si tengan pelucas ay que estrés porque te fuiste a los niños podrían haber sido adultos perdón disculpen vamos entonces con la primera nota de la semana para que para hablar de algo más más agradable festival del pene en japón algo que a todos nos agrada los pobladores de la ciudad japonesa con nombre de motocicleta coapeña kawasaki celebraron uno de los festivales más freudianos del mundo el kanamara matsuri o festival del pene este festival es frecuentado por trabajadores sexuales que van a rezar para evitar enfermedades que mejor se pongan condón porque nosotros confiamos en dios es que chavos educación sexual es que no puede ser he leído unas cosas unas barbaridades bueno ya ya ves que estamos en eros y nosotros ahí en el en el en imagen comercial exactamente 3.1 de su televisión exactamente oye hay mensajes de por qué están enseñando esto por es de dónde coños creen que viene la gente cogen cogen por qué le tienen tanto pinche miedo o sea no puede ser no 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 hay más pero bueno este este festival digo las personas trabajadoras sexuales deberían saber que hay que hacerse la prueba cada tres meses tres meses y es parte del tu trabajo no estar bien informado al respecto y traer condones y hacerte la prueba de todo cada tres meses pero te digo una cosa creo que las personas que ejercen trabajo sexuales son las más conscientes y las que más se cuidan pues en japón no al parecer en japón van y rezan bueno porque rezan allá aquí en méxico afortunadamente sí aquí sí yo hace poco me tuve que ir a hacer la prueba porque había estado desatado este y hay esta es la prueba del cotonete híjole ay clamidia hijo ese es para la clamidia sí 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 entonces digo a mí ya me la hicieron dos veces pero sí pónganse condón para que no les tengan que meter un cotón sí chavos este ay qué fuerte nunca te la has hecho no nunca he tenido esa situación fíjate acá como como me hacíamos un intercambio con una de las de las clínicas yo no sabía o sea pues yo me la hacía y luego me dijeron no es que no te la tienes que hacer si no tienes molestias y yo ya con el hisopado ahí o sea yo así pues es gratis ah pues échemela no o sea no pues ya para qué es la fila pues es que yo justo o sea como que las pruebas no VIH sífilis que son además este las más comunes y que pues piquetito etcétera pero una cosa así de invasiva pues qué responsable amigo y qué qué prudente la verdad sí yo fui porque yo fui no tenía molestias pero yo fui porque alguien me dijo oye deberías checarte y yo dije oh bueno pues voy no y sí fue fue muy molesto sí fue porque más o sea duele mucho cuando lo hacen pero luego todo el día cuando haces pipí es como es que imagínate te meten el hisopo por la uretra y después le hacen como la prueba de COVID así tra 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 entonces la el hisopo pues se llena de todo el pero más no es un hisopo mira estoy viendo cómo lo estás sintiendo mira porque vas a decir que eres un hisopo como como de algodoncito es como es como tiene sus como picudo ajá picudo es ya como para batir los huevos hace cuenta como un globito ay 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 imagínate yo la única sensación que podría con la que lo podría comparar fue cuando choqué me rompí la nariz entonces me la acomodaron y cuando pasa eso o creo que también cuando te operan la nariz por estética te meten gazas en la nariz para que se quede así fijo y es como un churrito así pero lo meten hasta el cerebro y entonces cuando te lo sacan pues se siente horrible porque estás justo como este conducto lo haces consciente y no te van a sacar de ahí los magos y yo ya los magos que hacen esta cosa de sacar el hilito así creo que lo guardan el carrete como ahí no sé una cosa rara te lo juro se siente espantoso pero no creo que tan espantoso como en el pene no si es muy feo pero vayan y háganse la prueba esa nada más si tienen molestias acabo de descubrir tienen molestias chavos porque wey yo fui como tres veces y yo si el paquete pues ya de una vez pero pa que no pa que no tenía nada y como quiera me uretreaban si yo tampoco tenía nada pero bueno y salud por eso que bueno y si tienen no pasa nada todo se quita muchachos y ya no te mueres de nada si te trata y lo que no se quita se controla efectivamente entonces ya como se dice indetectable igual a intransmisible tal cual pero bueno el punto es que vayan a hacerse sus pruebas todas las que quieran pero lo más importante es cuando vamos a ir a ver el festival el festival del pene que fue acaba de terminar el domingo fue el domingo es el primer domingo de abril entonces podemos organizar el viaje al festival del pene porque además el próximo año el próximo año porque además si decoran toda la ciudad como fiesta de despedida de soltera o sea fiestas la forma fálica ajá penes así por todos lados de ahí vienen todos los productos que venden en las fiestas bueno para las fiestas solteras exacto que tu popote de pene tus moldes de galletas de pene la gelatina en forma de pene muy bien que bonito hay que ir yo si quisiese yo quisiese ir a Japón la verdad se me toca bastante se ve que es un viaje muy interesante y pues ahora más ahora más ahora hay mucho más que ver y probar un festival del pene y bueno quien diría porque más los japoneses tienen esta mala fama racista de no ser muy abiertos a los extranjeros no pues más bien no están muy bien dotados pues por lo general son los humanos bueno los hombres allá de Japón bueno asiáticos que tienen que de 12 a de 10 a 12 centímetros de 10 a no sé hay una estadística según yo si son los que tienen menos 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 asiáticos por razas por razas y todo afroamericanos son los que tienen bueno pero no vamos a estigmatizar el tamaño del pene de la gente miren la verdad es que no pasa nada la neta es que de todas a mi me gustan de todos yo no discrimino yo tampoco yo tampoco y hay muchas otras cosas y otras muchas formas para empezar hay unas manos mira aquí Emiliano tiene el control de su flamingo de su tango como se llama esa cosa que te metes el rosita el ro si jalará no sé pero me sale luego mucho el comercial a mi me sale el twitter así de que pero o sea con unas con unos espasmos que yo digo que onda el el traer yo no sé si podría traer algo ahí metido todo el día no bueno pero no es como para que lo traigas todo el día o sea nada más un ratito nada más un ratillo bueno yo una vez vi ya de haber sido de mis primeras veces en la marcha del orgullo que este año regresa por fin ay bendito oye a ver si nos invita la señora escándala obvio trépense por favor así me decía esa noche ah pero marchando a una persona supongo que era su esclavo entonces iba en cuatro perrito ajá en perrito poppy play pero con un bot plug de cola de perro ajá y así iba por la vida esa persona si lo tenía todo el día y entonces ahí si mis respetos si bueno el bot plug con colita estuvo muy de moda no hace unos unos añitos pues yo creo que sí o sea en Folsom ves a los perritos al poppy play así cañón ¿qué es Folsom? Folsom es es como un ah Folsom Street es la pues sí como un festival de fetiches allá en San Francisco bastante también se me antoja ir a ver ay a mí también me encanta soy súper fetichista digo soy súper bollerista ¿sí? yo soy exhibicionista y todo ah bueno exhibicionista sí yo también yo no sé si mira porque ya ya entrados ahí en Calores uno nunca sabe para qué decir no yo nunca no terminar ahí cogiendo en la en la calle que es lo que sucede ay bueno pues yo he cogido en la calle pero no pero verlo no bueno pero no con gente alrededor ay pero nunca has ido a la playa detrás de los arbustos y así nunca has ido a la playa no empiecen con el nunca es porque yo soy ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? te vamos a llevar a Cipolite por favor Cipolite y luego Japón ah mira ya tenemos la ruta el vuelo Huatulco-Tokio la ruta de disfruta del pene va a salir bien caro bien caro no porque pues ahí está en el pacífico ya ya ahí estamos Huatulco-San Francisco para ir al al Folsom al Folsom y de ahí te pasas a y de ahí ya vamos al festival del pene uh ¿quién se anota? a ver ya patrocinado por Impulse y ¿a quién más hemos mencionado? ¿a quién más? a Imagen TV me imagino muchísimo a Imagen TV patrocinando el viaje del pene el viaje del pene que bonito eso es un gran viaje podríamos venderlo podría ser un paquete turístico definitivamente está muy bueno empezamos aquí en Zona Rosa empezamos ahí en el local pene local pues sí nos vamos a cipolite muy bien me gusta la ruta la ruta del pene que bonito como la ruta de la garnacha un saludo a la lobillar y este pues esta es la ruta del pene pues nos iremos entonces nos iremos entonces vamos con la siguiente nota porque porque ya hablamos mucho del del pene podríamos hablar más podríamos hablar más volcadura de tren volcadura de tren el domingo pasado once personas resultaron levemente heridas alborcarse un tren de juguete que sirve como atracción en el bosque de Aragón el tren era famoso por su recorrido de los pastizales secos los electras y las casas de bloque gris tan típicas del valle de Aragón entonces las once personas fueron personitas en realidad fueron once niños que les dio miedo les dio miedo decir eso que se lastimaban once niños sí bueno pero seguramente iban como los niños con sus papás ¿no? ¿pero qué les pasaron? pues nada se volcó el tren y se cayeron o sea no hay nadie grave nadie se rompió nada porque iban los papás este es un juego para niños también de verdad sabes a lo mejor lo operaban los mismos de la feria de Chapultepec uy oye la clausuraron ¿verdad? sí y son los mismos del acuario en bursa que había un chisme ahí de que murió una bióloga y que estaban muriendo los animales y todo y son los mismos que operan y que operan el trenecito de Aragón y el tren maya seguro güey a como vamos chavo a como vamos con el tren maya así que es la siguiente nota ok ahorita platicamos de eso ahorita platicamos del tren maya pero yo quiero o sea yo recuerdo esos paseos culeros que pues que haces cuando vas ahí a los parques yo me acuerdo en mi infancia había uno que era en la condesa no sé si es el de España o de México que te subías a un autobús ¿no? era como un trenecito ¿no? no sé todavía existe me parece seguramente y era un señor que empujaba un cochecito eso es lo que yo recuerdo en el parque de México también ahorita hay unos más imprudentes que suceden en centros comerciales esos están re feos pero además es como de señora estoy caminando aquí mientras bueno señora el niño señor hagas un lado no me deja comprar pero se me hace muy imprudente en un centro comercial sí y también ahora en los centros comerciales están de moda unos como muñecos de peluche que van los niños como rebotando como que rentas una jirafa de peluche y sientas a tu niño ay muchachos ya estás ay ya sí los he visto como que brincan yo me acuerdo mis juguetes eran las telarañas esas que te subías de ligas no te acuerdas eran increíbles eran muy divertidos o sea te dejaba tu mamá en el super en el gigante y ahí estaba la casa o sea para que vean de que años soy hijos o sea si yo ya estoy más para allá que para acá ay si yo digo te entretenías con cualquier cosa también así en los parques estos animales de cemento que están en los parques de la Ciudad de México que tienen un hoyo en medio ah claro son un clásico del paisaje urbano nacional el showbiz pizza el showbiz pizza yo justo iba a mencionarlo porque había una de esas telarañas que dices en el showbiz pizza que ahora tu casa imagen era divertidísimo es que estaba ahí no ahí estaba el showbiz pizza el showbiz pizza del K2 en el K2 lo siento es que es es de la familia el K2 según yo es de los Vázquez Raña ajá de tus patrones en tu casa imagen televisión también fue mi casa imagen televisión fue tu casa mucho tiempo sale el sol sale el sol fíjate que yo hace muchos años muchos muchos años mi hermano me regaló un curso de stand up con Sofía con Sofía Niño ajá y Manolo tomó ese ah Manolo y Manolo tomó ese curso conmigo justamente y ahí Manolo si se dedicó mucho al stand up si Manolo Manolo ahorita está en de pisa y corre ajá en de pisa y corre y en sale el sol y en sale el sol saludos a Manolete de hecho yo lo he querido invitar varias veces este espacio pero por el horario no ha podido no se puede lo explotan mucho ahí pues es que tú has hecho televisión mañanera tú que has hecho mucha tele yo si mucha mañanera y también mucha televisión en ese horario matrimonio yo hice pues era como a mediodía yo era el equivalente a Se Vale ok recuerdan Se Vale la remanga la reempuja la remanga que se llamaba para todos con Dios la guarda en su gloria mi queridísima Magdita Rodríguez que cuando murió este me escribió mi mamá se murió Magda Rodríguez ella fue la que te dio tu primera oportunidad en televisión en verdad si cuando yo empecé a trabajar en para todos y hacían los juegos y tal y eran tres horas diario en vivo ese programa era un circo fantástico en donde era fantástico hacerlo en Azteca en el 13 y competíamos contra Se Vale de verdad pero eran fantásticos en mi programa un día era tenías toda la evolución de Michael Jackson porque había concurso de imitadores entonces tenías todas sus variables y en el estacionamiento tenías un elefante y había un perrito vestido de elefante Paolo Botti que siempre era un circo este no 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 era fantástico hacer eso horrible pero era fantástico bueno es una pesadilla pero es bonito cuando salen al aire a mi la verdad es que de las tres televisoras el contenido que más me gustaba bueno que me gusta es el de Sal del Sol la neta ah el Sal del Sol es bien bonito o sea todos los demás o sea siento que si es contenido todo lo demás es un circo todo lo demás si mira no he visto tanto pero lo poco que he visto justo siento que el morning show por lo menos de imagen es bonito es muy bonito tu estuviste mucho tiempo creando contenido un año haciendo contenido para ajá con Carlitos que ahora es tu compañero ah con Arenas con Carlos Arenas Carlitos que está ya deconstruyéndose ay que bueno que lo mencionas Kike porque fíjate que justo así vi una imagen de tu programa y vi a Carlos Arenas ahí y yo sé a mi no me ha tocado pero se dice pues que es una persona por decir muy conservadora si 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 y entonces dije que raro que esté esa persona ahí porque además estabas tú con Roberto no sé si conducen juntos o si era tu invitado no Roberto Carlos no Mauricio Ockman ¿cuál? ¿Roberto Carlos? Roberto Carlos no sabe no no en algún momento estuve ahí o sea como que cuando cuando no este cuando no estaba Roberto me invitaron a mí ajá no después me chismearon así de que que a Rob no le gustaba que fuera no le gustaba que fuera pero fuiste invitado varias veces a Saler el Sol cuando yo trabajaba fui invitado a Saler el Sol y ya después ya ahorita en 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 o sea ya puro chisme de señora vamos por un ya en imagen no pero está padre porque Carlitos o sea está prendiendo un chorro y es es a ver hay mucha gente que nos ve que un chingo no nada más mucha que justo pues es como como Charlie no lo educaron súper este con 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 este rollo machista no o sea que él ha ido también aprendiendo muchísimo y pues la gente se se construye y hay que darles chance también mira que bueno que lo mencionas yo lo tenía encasillado ahí me llamó mucho la atención verlo en esa imagen en ese programa contigo y ahora que lo mencionas entonces está bien la gente cambia puede aprender se trata de querer él quiso entonces está padre eso es lo padre ahora estamos esperando cuando te encuerdas ok Carlitos también se encuera cuando Carlitos pues se hace sí y es muy muy sensual es muy guapo a mí siempre yo siempre lo quise mucho era bien bárbaro la verdad de pronto sí decía unas cosas que era como ay Carlos qué bueno que está apagada la cámara qué bueno que no estaba al aire pero vamos a hablarlo de famosos a ver la semana pasada el tren maya generó más hashtags que Mariana Rodríguez esto debido a un video en el que los famosos favoritos de México protestaban por la devastación ecológica del nuevo trazo la mayoría de ellos protestó desde un hotel de lujo en Tulum que tira su desagüe al mar no bueno este todos sabemos que el tren maya pues es la obra emblemática de este de este gobierno una pentejada eso sí está siendo ampliamente criticada pues es que no mames o sea es una pentejada vi un video del presidente diciendo que literal que no van a tocar los cenotes y nada que van a poner no sé cuántas cosas y que no se está pues básicamente extinguiendo nada ¿no? ¿no? ¿cómo? ay no se sabe mira yo normalmente lo pondría todo en tela de juicio con cualquier gobierno ¿no? estuviera en el poder quien fuera como que siempre es de todo es cuestionable ¿no? sí se sabe se sabe cómo operan las cosas aquí pero hijo es que esta administración de verdad pues a mí me da mucha desconfianza o no sé siento que hacen las cosas muy al abentón muy al ese va y me queda claro que mienten mucho entonces yo no creo ¿tú qué opinas Semi? pues mira a mí me me sucede que la idea del tren me parece muy buena porque me parece que viajar en tren es la forma más civilizada de viajar es mucho más cómoda que un avión es más ecológica y más eficiente que un autobús este me parece que es mejor construir vías de tren que construir carreteras pero sí siento que lo están haciendo todo como como que lo están inventando mientras lo van haciendo pues como se siente todo tristemente con esta administración ¿no? o sea porque mi punto es luego no hay muchas herramientas como para quizás defenderlos o tratar de no sonar a este white sican diciendo están convirtiendo en Venezuela pero lo que pasa es que sí se siente que hacen las cosas dijeron maestro ajá el método bilchis entonces bilchile entonces sí sí o sea si hay festivales del día de las madres con más planeación que el tren mal mira por ejemplo cuando yo leo ¿no? porque que pasa mucho ¿dónde estabas cuando hace 10 años este pues cabrón estaba empedando o sea no no era consciente de absolutamente nada o sea siento que estaba haciendo lo mismo que hoy pero con menos conciencia bailando encuerado en la barra exactamente y sin cobrar y luego y luego dicen yo siento que es consuelo de muchos consuelo de tontos ¿no? o sea no está bien ni hace 10 años ni ahora o sea creo que esa es la justificación que los seguidores ¿no? de este y hace 10 años estábamos diciendo o sea hace 10 años ¿quién estaba en el poder? hace 10 años ¿Calderón? estaba Calderón a estas alturas estaba Calderón y ahí todavía no era la elección yo confundí al pan con el PRI o sea no tenía ni puta idea no tenía básicamente es lo mismo y en Monterrey son básicamente igual pero es mentira porque igual pasó que si la estela de luz ya estábamos todos escandalizados diciendo que la estela de luz y poniendo tweets y haciendo la estela de luz pero ¿ne otro te importaba? a mí no me importaba que si luego Peña Nieto y que si Ayotzinapa y que si el 132 ya estuvo y todo el mundo estaba criticando y todo eso a Chumel que se la pasan diciéndole ¿dónde estaba así? güey Chumel hizo su carrera en el sexenio de Peña no mames se volvió lo que se volvió gracias a Peña o sea no mamen ahí estaban pero bueno el tema siempre es como ¿por qué ustedes no están dispuestos a ser criticados? a ser criticados a ser cuestionados pero además no solamente eso o sea también hay un hay un rollo aquí como de ¿por qué tienen un proyecto que parece que es muy innovador y que puede ayudar mucho a que el turismo sea mejor? ¿por qué no se toman el tiempo de sentarse y planearlo bien? porque lo quieren acabar en 6 años y güey y pasa cuando lo quieren acabar güey se terminan cayendo metros por hacer las cosas al pinche Chile porque tiene que inaugurar este señor ¿no? esa obra y va a costar uy mira lo barato sale caro uy aquí tenemos aquí tenemos el número del del el dato el dato nada más que corran todos los chistes que ya no conté persona que escribes por Emiliano los lamentamos Pamela Paola Paulina Pau Pau Mezcua Pau 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 ella nos trajo la nota del Festival del Pene ¿qué tal eso? hiciste muy buen trabajo te mereces un iba a decir un aumento te mereces un sueldo no empieces no empieces a provocar miren 200 millones 200 mil millones de pesos es lo que cuesta el es lo que cuesta el presupuesto que tiene el Tren Maya evidentemente va a ser más ¿no? exacto o sea claro eso ya es 40% más de lo que se tenía presupuestado originalmente normal normal de infraestructura en México pues en todos lados ¿no? y además una cosa que es importante en el Tren Maya es que el subsuelo de Yucatán es de galleta Oreo justamente yo creo que lo preocupante es eso o sea bueno obviamente los cenotes y que si el agua y que si la fauna y la flora y todo eso obviamente es súper importante pero bueno nunca es prioridad para nadie pero lo que decías ¿no? al rato que así de chuchu oh mira sí ¿saben qué va a pasar? ¿qué creo que va a pasar? en algún momento pues sí o sea se va a descontrolar el despapalle va a costar vidas ya está costando como decías flora y fauna pero pues eso a la gente no le importa salió la semana pasada estos actores y el videíto de Eugenio Derbez y Regina Blandón que le mandamos un beso la amamos muchísimo yo salía Bárbara Bárbara Mori a la época de siempre seguramente Café Tacuba el vocalista ¿cómo se llama? Rubén Albarrán ¿cómo? Rubén Albarrán Rubén Albarrán pero él también se cambia de nombre todo el tiempo ¿no? en los discos de Café Tacuba su nombre artístico exacto y justo a él le decían y que no sé qué y luego sacaron otro video de cuando también hizo lo mismo por el aeropuerto de Peña en Texcoco claro sí bueno Rubén siempre ha estado montado es que ese es el problema con esta gente ya cuando se le voltó a Carmen Aristegui fue como ay hijo cuando el Aristegui estuvo ahí a capa y espada y también al inicio del sexenio muy subjetiva al inicio del sexenio ahí defendiendo y dándole champú hasta que era insostenible es indefendible lo que pasa esto ¿no? miren hagan un ejercicio y las personas que que literal yo vine a hablar no a hacer matemáticas hagan un ejercicio pongan Peña está haciendo un tren maya y está destruyendo la flora o sea hervirían en coraje ¿no? Calderón está este tiene una casa gris en no sé el hijo de Calderón tiene una y güey se pondrían pero si hervirían del se rasgarían las vestidas ah pero como no tendría que ser Calderón en todos esos ejemplos porque de Peña no hablamos no se habla de Peña ¿por qué no? ¿por qué no? pues güey que sea oigan pero fíjense podríamos hacer 3 millones 401 mil 360 viajes de Canadian de Toronto a Vancouver con lo que está costando el tren maya ¿cuánto? 3 millones 401 mil 360 viajes o sea toda la ciudad de Querétaro podría ir a dar Querétaro y León o sea podrían irse todos los ciudadanos a hacer ese recorrido bueno ahora lo van a poder hacer en el mismo que eso es la otra que esta esta cosa de que quieren terminar el tren no haya tiempo entonces ¿por qué cambiaron la ruta de último momento? bueno pero se va a reelegir entonces pues ya no importa o sea a ver señores ya están haciendo todo para que se reeleggan mira yo ya yo ya no me peleo va a pasar lo que tenga que pasar hagamos un quique usted señor señora encuérese encuérense cobren en dólares y ya mantén la chingada todo la chingada miren muchachos mirenlo pero también se puso porque también te liberaste ¿no? un poco ya fue de ¿saben qué? ya no me voy a pelear güey ya ahorita antes de que te vayas me tienes que pafar el número de tu entrenador ¿eh? porque sí, sí, sí sí, sí, sí mira yo sí yo sí me abrí porque ese cuerpo para ir a pasearse en la Riviera Maya pues sí claro en Cipolite como dices y antes de irte me pasas el trailer no sé qué me dijo que me va a pasar todo te voy a pasar te voy a pasar mi free access chica les cuento free access ah claro yo te lo pasé a ti no a mí no me has tofado el free access de tu ahorita les voy a enseñar quiero a ver a ver si lo grabas así el previo de Alan King ¿qué es eso? el previo de una persona el video ¿no ubican Alan King ustedes? uy no siento que quiero un pornstar ay con mucha voz a ver a ver a ver luego no soy muy de nombres y cuando de porno soy más como de porno amateur de porno amateur no es que así de de las metreras y así ay no sé si tan así pero como de gente real ah espérate pues somos de gente real ¿cómo? mira lo sí está bonito a ver es que es mira tiene toda la cara de alguien que jamás me haría caso nunca sabes chavos si quiero que reaccionen un ratito se los pongo ya lo encontré y quiero que pero hiciste un video con esta persona ajá o sea va a salir entonces avísenme cuando le doy play y quiero ver sus reacciones ¿en tu OnlyFans? ajá a ver vamos no pues vamos a ver de una vez ¿ya de una vez? ¿de una vez? vamos a ver de una vez miren chavos a ver ahí va esperen aquí está esperen y eso que ya vino Adrián Andrés a este espacio es la primera vez que vamos a tener material Adrián Andrés no pero no lo vamos a sacar porque queremos que monetices chavos entonces solo es un video de reacciones solo vamos a reaccionar señoras reaccionan a las mamás presentan las mamás presentan reaccionan a imagínate uy no Janet se muere Janet se muere Janet se muere y Malena te empieza a manejar la cuenta entonces no te lo recomiendo a ver chavos ahí va ¿están list trans? estamos bien a ver espérate pues esta cosa no hay internet aquí entonces wifi ustedes siguen diciendo y yo me conecto continuamos con el programa hoy que estamos hablando del tren y del festival del pene hoy siento que estamos hablando de puros trenes y penes ok hubo mucho tren trenes y penes se llama el episodio bueno penes y trenes para que penes llame la atención sí penes y trenes ya se está ya se está produciendo sí claro Orlando yo estoy todo el tiempo trabajando chicas porque sí bueno muy creativo muy creativo bueno que más teníamos que decir del tren porque a mí me gusta mucho viajar en tren a mí me gusta ¿te tocó? porque no a todo mundo le tocó a mí sí me tocó no pero he viajado ah pero has viajado en tren ajá o sea es hermoso es bien bonito es bien bonito y también he viajado aquí en el tren suburbano bueno ido a Cuatitlan Iscali de ahí de Buenavista y el metro claro y el metro efectivamente fíjate que yo no tren como tal no el único tren pues fue el el de París a Londres pero que va por abajo ay sí 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 yo fui ajá yo fui en Chicago me muero por ir a Chicago Chicago es divino quiero ir a Chicago quiero tomar un curso en Second City o algo así ay yo ya lo tomé vamos vamos otra vez ya está ya estamos nada más nos desviamos nada más dijimos cualquier cosa todo era una excusa para ahí va chavos a ver a ver a ver sube ándale enrique y yo mira fría está muy bonito el Ali King güey la neta muy buena fotografía sí 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 muy bonito yo tengo esta duda porque esas son tus pompis Kike pues son de él y de mías y de porque hay que hacer algo o sea hay que hablar mientras vemos eso porque no podemos estar así claro yo tengo esta duda y más en tu caso porque se ve que hay mucha producción este hay un camarógrafo obviamente o cuantos uno 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 y él está desnudo él está vestido no 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 está vestido pero es un amigo mío el cual le tengo toda la confianza con el que vamos a producir ya todos los contenidos vamos a ser una productora este ya van a ser una productora de adultos sí 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 esas creo que sí son mis adultos esas sí son las suyas pues es que la cara no es de él sí no es la cara de alguien más entonces oye qué y cuándo vamos a poder ver este contenido ya final de abril me he tardado porque la verdad es que sí sí ando en mil cosas bueno se atravesó eros y todo entonces y la verdad yo edito el video entonces pues ¿cuándo grabaste esto Enrique? hace en noviembre más o menos ah sí ya tienes ratito y Allen está así como de qué de qué pasó chavo qué pasó entonces este sí pero no pero porque en tu OnlyFans en tu OnlyFans pues podemos ver todo ese es más como como eroticón sexual pero ya el video está un poquito más este kunk sí el video no el video ya se ve sí sí ya vimos caras ya vimos contacto de cara genital ajá en ese video la verdad entonces pero me gusta es poco a poquito ¿no? o sea también es estrategia ese sí yo le decía a Adrián Andrés oye está chingón pero yo no estoy ahí bueno Adrián pero es que Adrián se hace hardcore ¿conoces a Adrián Andrés? sí 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 lo ubico lo ubico me gusta yo no lo conozco personalmente pero lo queremos mucho se me hace lindo pero sabes que sí 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 me gusta creo que ahí voy ahí voy paso pasito y además en el showbiz y así como a los hombres tome nota siempre hay que dejarlos queriendo más sí claro mira si yo les enseñaba el asterisco ahí ya nadie porque todo el mundo entra como de oh ya se está encuerando y piensas que ya voy a entrar a ver a ver el primer video no exacto no estoy ahí ya lo hice muchachos ya 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 probé el fisting ya probaste eso sí ya ay qué barbaridad sí 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 oigan pues hablando de fistings en lugares públicos el tren mayo no el cogidón que le puso la suprema corte de justicia a Gertz Manero y salud por eso a ver a ver a ver cuéntame güey porque yo estoy yo estoy vamos vamos el lunes 28 de marzo la suprema corte de justicia de la nación decidió de manera unánime liberar a Alejandra Cuevas quien estaba presa por una serie de delitos inventados por el calcetín de piel conocido como Gertz Manero la resolución de la corte ha dejado en ridículo al fiscal general de la república y a la fiscal fiscal de la ciudad de México Ernestina Godoy quienes montaron un caso con menos argumentos que un festival de primavera lo que pasó aquí es te lo platico todo Gertz Manero en 2015 demandó a Alejandra Cuevas y a su mamá la mamá de Alejandra Cuevas fue la pareja la pareja sentimental de Federico Gertz Manero el hermano del fiscal entonces Federico se murió a los 82 años y su hermano Alejandro decidió demandar a la pareja sentimental de su hermano y a su y a su sobrina política por una cosa que es asesinato por falta de atención y varias veces varios jueces le dijeron no señor esto no procede no procede pero cuando llega este señor a ser fiscal general de la república entonces procede su demanda y mandan encarcelar y hacen una una orden de aprehensión contra la expareja sentimental de la viuda digamos de Federico Gertz Manero una señora de 90 años no bueno o sea era era revenge así político completamente ni siquiera político totalmente personal pero ya usando la política todo el aparato si claro moviendo el aparato y entonces este total que el caso obviamente ganó mucha notoriedad y llegó hasta la suprema corte y la suprema corte hubo un un escándalo que lo revisamos en este mismo espacio porque se colaron unos filtros donde el fiscal unos audios se colaron unos audios donde el fiscal estaba hablando de de que ya había acordado con los jueces de la suprema corte para que votaran a su favor y no se que entonces se hizo un escándalo y el lunes pasado no y luego todavía el fiscal lo acepta ajá es como si 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 es mi voz si es lo que estaba diciendo si o sea admitiendo que estaba cometiendo un delito pues y total que llega el caso hasta la hasta la suprema corte de justicia y lo que dicen los ministros es que el delito por el que está encarcelada esta mujer que llevaba 580 días encarcelada y lo que dice la suprema corte de justicia es más de un año más de un año por un delito que no existe por un delito que no existe no está estipulado en ninguna ley el delito el delito por el que acusaban a la señora Alejandra Cuerva y además lo trajeron tuvo como una cosa de perspectiva de género o al menos para el fiscal Saldívar no sé si él era el que estaba promoviendo precisamente el tema de percepción de género con esto porque justo tenía que ver con que como ella era la mujer no lo cuidó a su pareja porque ese era su trabajo darle los cuidados necesarios y etcétera para que el hombre de ochocientos años no cumpliera con su destino natural si es una es una polvo eres en polvo te convertirás claro y entonces por eso todo este tema para encarcelar pues entonces morirían imagínate todo el mundo estaría en la cárcel si enfermeras y todo el mundo por no darle los cuidados necesarios claro por no hacer un milagro por no levantar a un muerto la quieren encarcelar a una señora de noventa años y luego encarcelaron a la hija por una cosa que se llamaba ser accesoria como una complicidad que no puede existir y lo que habían dicho los jueces desde dos mil quince es pues que pues la señora no tenía la obligación de tener de ser médico para atender a su pareja y aun siéndolo bueno pues pues la gente se muere la gente se muere y ya no está en manos de uno me explico o sea claro no escandaloso de verdad de verdad de verdad muy escandaloso muy horrible y pues te das cuenta de como funciona y lo más escandaloso de todo y que le sorprendió absolutamente a nadie es que el fiscal ahí sigue el presidente lo sigue defendiendo porque yo justo tenía la honesta duda así en cuanto ordenaron la liberación de la señora y preguntaba yo en mis adentros y en twitter a mis tres personas que me siguen el presidente defiende o no mañana al fiscal y por todo el mundo por supuesto que sí entonces sale la señora la que estaba a rezar que era la hija Alejandra y de las primeras declaraciones que da le exijo al presidente me quiero reunir con el presidente etcétera para exigir seguridad etcétera y ciertas atenciones a nosotros porque pues obviamente tenemos miedo porque estás hablando con probablemente la persona más poderosa del fucking país que perdió y que quedó evidenciado frente a todo el mundo entonces tengo terror y necesito reunirme con el presidente para ser protegida y entonces el presidente en su mañanera dice como sí ya di la orden de que se reúnan con ella para que sienta toda la protección y para que se bla 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 pero a la vez negando si el fiscal actuó mal y entonces como diciendo ya no se usan las instituciones esto es textual bueno no textual lo que dice no estoy parafraseando pero dice ya no es como antes ya no se usan las instituciones para fabricar delitos para perseguir personas y para meter inocentes a la cárcel y no sé qué pero el fabricar delitos lo dice y es como señor presidente eso es exactamente lo que pasó exactamente lo que pasó y usted está diciendo está reconociendo que esta persona necesita protección a la par que está negando por las razones por las que necesita la protección sí no y además es esta cosa como de cómo es posible que alguien pase casi dos años en la cárcel por un delito que no existe pero a ver eso pasa muchísimo en mí o sea el presunto culpable el documental y lo vimos todos bueno están por delitos que no cometieron pero esto lo lleva allá porque es un delito que no existe no está tipificado claro como quiera la metieron a la cárcel sí y además hay un juez que emitió una orden de aprehensión hay un MP que hizo la detención y está además la fiscal de la Ciudad de México que por alguna razón decidió participar de este circo bueno en este momento evidentemente no hay ningún tipo de consecuencias pero pues digo seguramente cuando cambie el gobierno porque va a cambiar muchachos así o sea tarden 80 años pero va a cambiar es que la gente piensa que el poder es este permanente pero señores no o sea en algún momento alguien y todo está grabado o sea lo más cañón es que el presidente digo ha dicho todo ahí está grabado entonces el que siga va a decir o quien sea va a decir ojalá ojalá no se sabe pues quien sabe todos tenían esa esperanza con el cambio de gobierno precisamente con la transición del PRI al nuevo PRI al otro PRI que es el PAN que en realidad es más como un viejo PRI mira vi clarito como me puso ya eres de morena ¿saben qué? o sea yo la verdad es que si 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 me gustaría que porque se habla mucho de es que ustedes es que nosotros güey no vamos a ir a ningún lado si seguimos así o sea la neta es que si si confío en que en algún momento alguien no diga güey nos estamos polarizando no evidentemente pero no vamos a llegar a ningún lado si seguimos así son hippie en el poder si yo creo que te lo juro que alguien que se ha echado una ayahuasca alguien hay que llevar a Ricardo Anaya al jiqui o llevar por lo menos por lo menos Alexis de anda para presidenta al presidente hay que hacerle ayahuasca o algo al sapo lo que sea este ya no tiene este ya no tiene salvación hay que buscar tal vez que opinamos de esto podemos llevar a Samuel García al jiquiri a ver si se le despierta algo porque además Samuel García puede ser nuestro siguiente presidente te digo una cosa no me no me no me molestaría que estuviera este cabrón pero primero hay que llevarlo al jiquiri primero hay que llevarlo a Zipolite lo desnudamos para que güey mira si Carlitos Arena está aprendiendo yo creo que Samuel García ya para que no le diga de que baja la pierna güey yo creo que entendió entonces güey se trata de el colosio no me disgusta tampoco a ver mi novio o sea mi novio colosio o sea donaldo no me no me disgusta o sea si hay varios pero yo creo que a todos hay que pasarlos por el jiquiri yo estoy o por la ayahuasca o que fumen porro o sea como que se vayan deconstruyendo así este ya de a poquito de a poquito si 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 candidato de construide el candidato el candidato de construide si o pues si también podría ser la candidata quien la candidata también quien te gusta la candidata para deconstruirla a mi me encantaría ver a Margarita Zavala en ayahuasca en ayahuasca eso sería no sé si de presidenta pero en ayahuasca si la quiero ver como tú te vas a decir no sé a mi si me gustaría una mujer una señora presidenta a mi también pero que no sea Claudia a mi no me gustaría si o Josefina te imaginas también ese señor que hubiera sido no Josefina no a mi si me gustaría no han salido mujeres sabes que no les hemos dado la oportunidad sabes quien Rosario Robles porque ella estuvo en la cárcel como Gloria Trevi si te gustaría ella es y bueno también le pusieron ahí ahí todo el 4 es que el caso de Rosario Robles es de esos de si le hubieran buscado le hubieran encontrado pero justo para que hacen el numerito tan chafa viene es la transición y lo que todo el mundo estaba esperando de este gobierno que era que encarcelara absolutamente a todos a Videgaray a Peña no a todo el mundo de porque si la estafa maestra que si Ayotzinapa que si Odebrecht y que si esto y que si el otro porque había muchísimo si y porque se prometió y tal y no y todos lo sabíamos el momento en la imagen en el que los ves a los dos caminando en Palacio Nacional y viendo así y dices como y no va a pasar nada y por eso está tan enfocado en Calderón y quien está pagando todos los platos rotos del sexo año pasado del PRI la señora la señora Rosario a mi me parece wey ahí hijo wey pobre mujer esa sería mi o sea también a todos los que yo pronuncio los quiero pasar por el por el jikuri no ya debería ser como así como se promovió el 3 de 3 y se logró que fuera ya una cosa de ley que la gente no tuvieran que no lo hacen pero que tuvieran que así así para ser para ser candidato tienes que pasar por tu ayahuasca viajes de peyote a huevo ajá tienes que ir al desierto y buscar tu tu peyote planta de poder algo así pedirle y nada wey así de la comunidad LGBT yo si diría Kenia Cuevas Kenia Cuevas a ver dame no la conozco Kenia es es una mujer trans que estuvo en la cárcel es bueno la directora de Casa de las Muñecas Tiresias es la que está así no solamente en rollo LGBT o sea en situación de calle de drogadicción o sea como que ella ayuda un chingo estuvo pero ella para la ciudad pero para la ciudad sí vámonos vámonos con calma primero en su alcaldía o directo a la ciudad pero hay muchos perfiles LGBT muy buenos sí está chido y justo qué bueno que hablamos de eso porque vamos justamente a la nota a una nota triste a ver pero vamos transfobia en el congreso la semana pafada se celebró el día internacional de la visibilidad trans y si usted no se enteró es porque nos siguen instagram a las participantes de la más draga en medio de la celebración el diputado por el pan Gabriel Cuadri hizo una demostración de transfobia contra sus compañeras María Clemente y Salma Luévano las diputadas ¿no? sí ellas después del incidente tomaron el podio de forma violenta como protesta por la omisión de Santiago Krill quien es presidente de la MEFA directiva y también es el más grande coleccionista de chalecos que tiene este país ¿qué opinan de eso chavos? a ver yo los quiero escuchar mira mi primera mi primera opinión es que hueva hablar de Cuadri en 2022 es como si si fuéramos hablando de Fanny Lu es como ya yo no estoy tan de acuerdo contigo chavosa porque ese wey nos va a despedazar porque está ahorita en el congreso y adoptó ya adoptó este pues este discurso de ultraderecha que le funciona y le va a funcionar como en Brasil y como este está funcionando en España no creo que llegue mucho más lejos de la cámara de diputados el señor Cuadri Cuadri no pero lo que representa sí claro o sea él está hablando a todos los estados que piensan como él y el nivel de falta de respeto de decirle señor a una mujer trans me parece que va más por ahí yo porque tengo muchas cosas que decir al respecto pues dile no mira a mí me parece que todo mundo tiene derecho a su opinión a ser representado incluso la gente ultraderecha los cuadris etc caben en la cámara caben en la discusión y todo lo que todos tenemos que entender es que también las señoras caben en la cámara caben en la discusión y caben en la escena política y todo entonces en ese sentido de que todo el mundo tiene derecho a su opinión y a hasta que vulnere derechos discursos de odio etc etc entonces ahí bueno pues que les hable a esos estados pues que les hable y que su gente los escuche pues está bien para eso es la democracia y la política y todo en la cosa de las formas y eso es que es eso esta persona tan desagradable sabiendo lo que va a ocasionar buscándolo buscando provocar esas reacciones va y usa las palabras que sabe o bueno resguardado en su convicción y como yo no creo en esto pues no tengo por qué hablarte en femenino si para mí no eres una mujer y entonces sigo hablándote como yo considero que es real o correcto yo que sé pero como una provocación y que sucede una enorme provocación una respuesta súper visceral violenta violenta que además de todo ya en lo que nos atañe a nosotros pues divide un poco la opinión en la comunidad claro y entonces y justamente se distrae la discusión porque lo que se estaba discutiendo ese día en el congreso era la defensa de los derechos de las infancias trans y entonces de lo que estamos hablando ahora es decir María mientras va a pasar la ley seguramente y se los van a fregar y que estamos hablando de que si de Santiago Krill en vez de hablar de las infancias trans que pues son infancias que necesitan digo yo la verdad soy muy ignorante en el tema de infancias trans entonces no comprendo realmente cómo se deben llevar o cómo se deben manejar pero la gente que está en el congreso debería tomárselo con suficiente seriedad porque son los derechos de las personas te voy a decir algo tú estás sensibilizado los diputados no entonces los diputados los senadores o sea hay una gran falta de información para adentro y yo lo veo por ejemplo con las diputadas entiendo de dónde viene la respuesta visceral de que a ver las matan es una comunidad sumamente lastimada sumamente discriminada con muchísimos prejuicios ellas la verdad es que y pongamos en contexto a toda la gente que nos está viendo la comunidad trans es quien nos ha abierto desde el principio a nosotros los jotos o sea y así lo digo a las lesbianas ellas fueron los primeros que se pusieron en la primera línea para pelear por toda la comunidad LGBT entonces si hay una deuda histórica de nosotros hacia ellas evidentemente o sea eso es innegable lo que está pasando aquí es que ya la diputada no tiene varios varios episodios donde bueno avienta el 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 café tuvo un episodio en el que fue a vandalizar el café no no deja pasar a la otra diputada no o sea increpa no a cuadri no o sea creo que ya ya no está haciendo como decirlo ya no hay una estrategia y ya es más la reacción de la viscera y eso si nos va a lastimar porque ella está teniendo micrófono ella está teniendo ah es una mujer trans y y la derecha lo va a usar para evidentemente decir pues veanla vean no está bien entonces si no si no se hace algo no si no se entiende que lo pueden dejar como imbécil con palabras claro o sea en verdad si si se hace una estrategia atrás en lugar de que de que se vuelva violenta pues creo que que se puede se puede resultar mejor ¿no? o sea pero si sigue pasando esto bueno que también hay un estilo en la cámara de diputados y particularmente en las bancadas de Morena y el partido del trabajo que es muy así o sea no es la primera vez que se toma una tribuna PAN, PRI, PRD o sea todos todos son así el tema es que si con las personas trans es tiene que ser mucho más estratégica estratégico porque a ver no les van a hacer caso menos así ¿no? o sea entiendo entiendo que te digo si 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 es es bien complicado también el tema a ver creo que somos aliados o sea y aliados de tenemos que ser ¿no? pero nosotros con el privilegio tenemos que ver como le hacemos para empezar a alzar la voz por la comunidad trans ¿no? por la comunidad por las comunidades que son menos escuchadas entonces ¿cómo le hacemos para llegar a estos a estos senadores a estos diputados personas por ejemplo como Temisto que está haciendo el Global Caucus que fue el fin de semana este 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 ah tú estuviste ahí ¿verdad? exactamente o sea fue fue se están haciendo desde Inglaterra vino un un político de allá el el embajador de 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 Gran Bretaña estuvo Ángel Candia estuvo Ángel Candia o sea como que se están haciendo muchas acciones donde lo que se busca es es visibilizar la problemática de la comunidad LGBT en Latinoamérica y se están se están juntando ONGs eh legisladores para que pues pase eso ¿no? entonces lo que lo que se quiere es pues si necesitamos estrategia porque estos cabrones se están organizando la ultraderecha se está organizando y nosotros mientras nos estamos agarrando como perros y gatos güey claro entre nosotros y la verdad es que no estamos unidos el mensaje no está unificado y si no hacemos algo eh lo más seguro a ver lo vimos en en enero ¿no? fue el mes eh después de dos mil dieciséis más violento eh en la comunidad LGBT con lo de Six Flags con las mujeres en la zona rosa las lesbianas que les escupieron por darse un beso los chavos en la narvarte aquí que el que el chavo bueno unos chavos los golpearon o sea esto va a ser cada vez más eh más más eh frecuente frecuente ¿no? y ahorita aquí hay que decirlo la ciudad de México vivimos en una burbuja vete a Morelos vete a Guanajuato vete a Monterrey vete o sea las comunidades eh que más van a sufrir y ahorita con el discurso de odio es la comunidad trans entonces si no hacemos un frente inteligente hacia este tipo de de mensajes la vamos a pasar muy mal la vamos a empezar a pasar muy mal sí totalmente de acuerdo con eso es que y entiendo la gente que dice no pero es que no tienes por qué ponerte estamos enojadas o están están molestas sí pero ahí no es el lugar ahí hay una manera más estratégica de hacer las cosas para lograr las cosas yo el discurso cuando que si las quemas y las pintas y las marchas de las mujeres y todo eso ahí sí vayan y quémenlo todo y ahí es el lugar donde sí protesta así que si quemas y que si violencia y todo sí a chingar a su madre ahí sí en la cámara me parece contraproducente y me parece un balazo en el pie a la propia causa de las diputadas justo por eso porque la nota va a ser o el argumento va a ser ven eso quieren para sus hijos es eso sabes entonces y yo entiendo entiendo que uno está molesto y todo pero pues se tiene que trabajar mejor ahora vi después ya porque también no este y Kril qué y que mangonean a Kril etcétera etcétera y entonces luego ya la diputada puso un tweet disculpándose muy bien muy bien muy bien y Kril al menos en la de civilidad cosa de la apariencia no dijo entonces todo muy bien la gente que se disculpa es gente respetable y no se que es sabio así se te pedo así así debe de ser así tiene que ser porque si no pasa esto y entonces cuadre y se victimiza levanta y dice cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia es culpa de los trans es que están generalizando una comunidad y es un discurso bastante fuerte chicos sí es horrible sí a mí sí me preocupa mucho y ya viene el efecto péndulo o sea ya tuvimos hemos tenido siete años casi vamos para los diez wey de que la diversidad o sea ha subido las marcas y mira está chingón y el pink market y el dinero rosa pero pues ya viene la ultraderecha también ya están quemando o sea en España ya están rayando organizaciones quemando banderas o sea ya estos discursos ya les está llegando a gente que evidentemente no está de acuerdo no le gusta tiene un o sea es eso entonces cómo le hacemos para convivir y rehacer el mensaje de wey no por el hecho de yo estar buscando mis derechos estoy en contra con que tú los tengas aunque te los voy a quitar aunque te los voy a quitar wey no 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 hay que ser más inteligentes y mucho más estrategas porque si no si nos va a cargar y claro y esto que decías es muy cierto porque hay una clara provocación de parte del candidato cuadro y estas chicas reaccionan como él quiere que reaccione porque al final él sabe esas son las imágenes que esta gente quiere ver exacto quiere ver a las diputadas siendo violentas y quiere ver a las diputadas tomándola zangoneando y amiga dante cuentas sigue siendo manipulada por el heteropatriarcado en ese caso les estás dando exactamente lo que quieren que les des no estamos diciendo que no tengan por qué reaccionar así creo que es bien importante eso o sea y en algún momento yo leí un twitter donde Laurel por ejemplo decía la violencia si está justificada o sea yo yo Quique yo Quique Galdeano yo no creo que la violencia esté justificada ¿no? pero hay veces que si tienes que llegar a eso para partir para partir madres si te está oprimiendo hay espacios para eso pero hay exactamente creo que ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo en la Cámara de Diputados lejos de beneficiar eso exacto es más por el sentido de que beneficia o no o no beneficia porque bueno lo quieres hacer y date y ahí estás y toma bueno ok pero va a tener consecuencias ¿no? y pues te vas a tener que hacer responsable de esas cosas o piensa nomás ser más estratégicos si vas a jugar el juego de la política pues juégale ¿no? este ¿sí? sí, sí ay y pues con esa nota estamos llegando al final de Políticamente Perumiscuo en su noveno episodio de la segunda temporada Quique muchas gracias por venir a este espacio donde te podemos ver en Quique Galeano en todas las redes está está vamos a ver en todos en todos está en Escándalo también entren oigan me acaban de pasar el reporte estamos arriba de sitios como tenemos más tráfico que el de Marta de Baile chavos ay escándala Marta de Baile estilo DF cosmopolitan el exa FM o sea para que vean chavos entonces está chingón me pasaron el de este y dije mi casa escándala porque yo empecé mi primer siempre 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 o sea ahí estamos y la verdad es que ya se vienen nuevas cosas estoy bien contento porque ya la parte de podcast este se va a hacer pues una nueva temporada ya en video este vienen tenemos 34 ya Brand Voices que van a estar vamos a darle a la calle otra vez a publicidad entonces van a ver un un escándala mucho más diversa no o sea con 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 identidades interseccionales también no o sea por ejemplo ya voy a voy a decir aquí un 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 exclusiva no las diablas ya ya va a haber una mujer trans lesbiana también entonces vamos a tener vamos a tener contenido está Gus Guevara que es un chavo gay gay con discapacidad y y pues nada o sea muy contentos porque porque ya con la alianza con LATV también ya con la vogue vamos a a generar contenido en inglés entonces este pues eso es lo más lo más importante crecer y y ya también Shanghai eh de España vamos a empezar a trabajar con ellos entonces la vogue ya es de vogue la vogue fue mi vecina toda mi infancia ¿en serio? muchísimos años la vecina de abajo ah sí del 6 ¿y la conocías? sí perfecto y entonces por ejemplo de las primeras veces que me pinté justo que me colore el pelo y tal rojo ya bueno una vez que no lo tenía pintado pero ella se hizo como mechones rosas y no sé qué y un día subió nada más a tocar la puerta mira manas que te querías ¿qué? y la chingada y yo ay me encanta y así sí divina ay pues un beso a la vogue un besote sí la queremos mucho la queremos mucho y Pablito Cue a mí me pueden seguir en Twitter en Instagram arroba soycue y por supuesto seguir a las mamás presentan arroba las mamás presentan en todos lados pero suscríbanse a YouTube sobre todo sí es muy bonito las mamás presentan es hermoso es precioso la verdad es que está mal que yo lo diga pero me divierto mucho bueno hacerlo obviamente pero luego también verlo este sí pues que es gente muy talentosa los tres son muy talentosos muchas gracias y pues este vamos con el cierre este 10 de abril se llevará a cabo el ejercicio de la revocación de mandato que como mi último show no le importa a nadie yo voy a participar solo porque la casilla está estratégicamente cerca de mi puesto ¿sí vas a votar? sí pues está junto al puesto de barbacoa tú vas a votar por supuesto que no va a ganar o sea para qué bueno ya todavía usted es su decisión pero bueno yo no voy yo no voy Kike era el cierre yo no voy a ir yo voy a ir a mi barbacoa y lo voy a pasar a votar nada más para que en la casilla porque estoy vivo en una zona muy morena nada más para que en la casilla haya un no porque el de la taquería regala tacos pero si ojalá que sí ojalá que sí yo soy Emiliano Gama esto es Políticamente Promiscuo una producción de Casero Podcast para Chávez Banda con la producción en línea del Chino la producción ejecutiva de Carlos Vallarta un guión de Pavo Mezcua y un servidor y la participación especial de la señora editora gracias por vernos escucharnos y sentirnos hasta la próxima Políticamente Promiscuo un podcast de Emiliano Gama Casero Podcast se hace audio estamos bandas un poco como tu tío el pervertido el de la greña el de la greña del bigote no sé cómo va a tener la imagen tuya de este cuadro ah claro está brutal esa fotita de gracias muchas gracias salimos detrás de esa cabellera bueno tú estás en imagen ahorita sí ¿cómo se llama? Eros y Nosotros el primer programa de de sexualidad en televisión abierta además en el canal que menos yo hubiera esperado en televisión yo tú no digas bueno nos vamos a hablar yo no lo esperaría menos en Azteca no pero en Azteca imposible o sea con valor o sea jamás en la vida nunca de hecho tienen prohibido yo ya sé hablar de eso que son gays sí 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 prohibidísse o sea ahí están todos ¿no? o sea está Horacio Roger Horacio William Están todos pero no pueden decir nada Isbo Digo Pedrito y el otro porque pues ya o sea porque ya no tarda en morirse Pedrito no ojalá que no digo algún día pues como todos bueno más bien ¿me ves nivel de mí? sí claro que sí nivel 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 1, 2, 3 para allá vamos todos dije a la Chapoy está acá para allá vamos todos estamos en Osancho estamos en Osancho a 1, 2, 3 hola, hola 1, 2, 3 ¿listo Amy? listo venga vamos en 3 2 sí 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 empiecen los 3 así 2 1